¿Se logró ahora? Sí. Bueno, esta sería la carátula. Le puso un diseño un poco más de color gris. El original creo que era blanco, con colores azules, o sea, el de la plantilla, y yo decidí uno por uno tonos más grises con granate, por así decirlo. Todo el tema de las líneas. Voy mostrando más parte por parte. Sí, mostrándonos, mostrándonos, vamos a ir mirando. Estos serían los datos de la empresa y la descripción. Opté por el tipo de letra Times New Roman en toda mi plantilla. Eso es bueno tener en cuenta también, para unificar todo. Porque ahora a veces voy a ver un slide, un tipo de letra, otro slide, otro tipo de letra. Entonces, dejar todo en un mismo formato, ¿verdad? Sí, bien, pues seguimos. Los datos de la empresa. Mi organigrama. Este sería el planteamiento del problema. ¿Dónde te puedo traer tu organigrama? Ok, este. Ahí que es de esto, departamento de producción, departamento de venta, ¿está bien? Ok. Después está la parte de las preguntas generales y el objetivo general. Sí. Es este. Luego están las preguntas específicas y los objetivos específicos. Todo, por así decirlo, lo de adentro ya fui arreglando con respecto a lo que habíamos quedado en las clases pasadas. Luego está la justificación de la investigación. Después está, aquí tengo mi lista de requerimientos. Este es la parte de la gestión de producción, como tiene más. Tuve que hacer un poco más chico el tipo de letra, pero se entiende todo. Luego está la parte del reglamento de datos, hay varias hojas, ¿verdad? Pero esa está toda escondida. Luego está la extracción del evento. Este tengo de los tres. El de producción, lo mismo. Para que entre en una sola hoja, por así decirlo, partí a la mitad para que se vea mejor. Sí, está bien. Y por último, el cuadro de requerimientos. Los cuadros de requerimientos, como son varios y muy largos, hice en varias hojas. En el ejemplo creo que tenía pocos, entonces estaba en solo uno, pero también es que yo hice en varios. Esto sería todo de compras, de producción y de ventas. Sería la parte de la reducción de la información. Luego está la intervención. La pregunta general, el objetivo general. También las preguntas específicas y los objetivos específicos. Sí. Luego está la descripción del producto o situación esperada. Acá está todo esto y ya está corregido. Eso está bien también así, citado nomás. Sí, o sea, citado las cosas que se esperan. Sí, a fin. Los involucrados del proyecto. Le cité. Después está el diagrama de Gantt que ya habíamos realizado también. Fui adaptando las fechas. Ahora, lo que sería la parte del presupuesto. Sí. Luego está la parte del sustento teórico. Los antecedentes del software. Que tengo dos de cada tipo. Dos de compras, dos de venta y dos de producción. Todo con sus citas. Sí. Luego están las bases teóricas. Le hice dos de dos hojas nomás. Como recomiendo. Sí. Luego, por así decirlo, los más importantes. Luego está la herramienta a utilizar. Que le dejé con esta... Por así decirlo. De esta forma le... Le organice. Para no tener todos los nombres a la izquierda. Y los dibujo a la derecha. Se entendía mejor si tienen la imagen al lado. Pensar. Se le dice de esta manera. Sí. Espectacular. Son todas las herramientas que has usado. Sí. Luego, los aspectos leales. En la parte de aspectos leales. Yo tenía otra ley más. Pero... Quité porque... O sea, yo no había entendido también la ley. Estuve mirando para... Para las citas y eso. Y era... No tenía que ver con... Por así decirlo. La producción de... Lo que yo estaba haciendo. Que es artículos de crochet. Sino que eran de elementos orgánicos. Entonces tuve que quitarle. Y me quedé con estas dos leyes nomás. Bueno. O está la parte de los aspectos metodológicos. Que tengo de esta manera. La modalidad de la investigación. Este color... Este color... Este color lo que quiero que aclare es un poquito más. El color de los... Pero de esta hoja nomás. Y de... De los otros que he visto que había unos que tienen también esto. Aclararlo un poquito más. ¿Está bien? Degradarlo un poquito más. Voy a decirle que después de aquí el derecho... Le degradamos el color. ¿Está bien? Ok. Para que no sea... Porque... O hay de una forma y yo veo de otra forma. A lo mejor veo bien para acá. Se distorsiona cuando ya es en línea. ¿Está bien? Entonces... Ok. Entonces está la modalidad de investigación. Es... La tecnológica. Tengo aquí. Sí. Luego las técnicas de recolección de datos. Que son la observación y la encuesta. También tengo aquí. Esto no se olviden de... Para todos. Toda esta parte tienen que leer bien. Manejar bien. Desglosar bien. Porque ahí son las definiciones de los autores. Entonces... De repente... Muchas veces colocamos. ¿Verdad? Las definiciones. Pero no releemos. ¿Verdad? ¿Qué significa? Y buscar la palabra. Los diccionarios. Ver. ¿Por qué habla de esto? ¿Por qué encuesta? ¿Por qué de técnica? ¿Por qué? Entonces... Vayan... Vayan interactuando con esta teoría. Porque esto es... La parte metodológica. Que generalmente... Eh... Suele haber un tutor. Eso ya le mencioné. Le repito nomás 20.000 veces. Porque... Eh... Justamente estuvimos hablando con los tutores. Que esta parte. El sábado. Estuvimos hablando de esta parte. Bastante flojo estuvieron los alumnos. Estuvieron presentando. Entonces... Eh... Nada más para que eso tengan ahí anotado ya. ¿Verdad? De leer y saber defender esta parte. Creo que Jorge quiere hablar. Sí, profe. Algo que noté acá con... El compañero. Que no sé si... Si es relevante que todos tengamos. ¿Verdad? Eh... La numeración de páginas. ¿Esto es necesario también hacer, profesor, para todos? No, es necesario. Pero... Si quieren ponerle a una vez a la plantilla y a otra vez también. ¿Verdad? Pero si quieren le pueden insertar. Sin problema. ¿Sí? Pero tiene un índice, pues. O sea que... Si le pide para volver a tal, lo van a volver al índice y al título. ¿Verdad? No van a ir por número de páginas. ¿Verdad? No, no, no hace falta eso. Pero si quieren, de igual manera está. Está bien. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Y luego tendremos la referencia, ¿verdad? Sí, en este... Me ha mirado un poco de acá. Todo... Todo en forma de APA. Sí. Buenísimo. Déjame por tu frase. Ah, eh... Ahí está. ¿Te acuerdas que tenía que poner acá una frase? Traten de buscar una frase, ¿verdad? Así de... ¿Verdad? Eh... De culminación de carrera. Hay muchos filósofos así que tiran una frase, ¿verdad? Entonces cada uno puedan colocar eso. No sé si a usted le dije o al grupo que tuve el tutorial, a lo mejor le dije, ¿verdad? Pero ahora le digo a usted, entonces... Busquen una frase ahí para colocar ahí. O no sé si alguien puso. Acá el grupo. Entonces... No, porque no, no fue con nosotros. Ya. No, no fue. Espectacular. Entonces busquen una frase... Yo... Una frase que a usted le encierran al culminar la carrera, ¿verdad? Empezaba por un autor, ¿verdad? Que habla el tema de los escalones, que ha llegado a la meta. O sea, hay muchísimas... Muchas frases de... De culminación que a usted como alumno... Una frase que le identifique a usted. O sea, que... Usted lee una frase y dice, esta frase me identifica. Esto es lo que yo en estos cuatro años, cinco años... Entonces, pueden colocar acá una frase y pasar eso, ¿verdad? Para el cierre, ¿verdad? Para el cierre, ¿verdad? Que se vayan anotando eso. Y, por supuesto, muchas gracias por su atención ahí abajo, ¿verdad? Entonces, eso nada más. No sé si entienden. Profesor, entonces, aparte de él, muchas gracias por su atención, una frase. Sí, una frase de algún filósofo, a un autor, ¿verdad? Que le identifique a usted, ¿verdad? O sea, una frase que le sirvió a usted para animarle, para seguir la carrera, para culminar la carrera. Entonces, pueden colocar ahí, ¿verdad? Entonces, algo que a usted le gusta, hay mucho eso en internet, ¿verdad? Pueden leer varios y uno que le pueda identificar, ¿verdad? Entonces, es muy interesante eso. Y abajo, muchas gracias, ¿verdad? Y siempre es importante acá agradecer a la mesa examinadora con sus palabras, ¿verdad? O sea, no colocar acá. O sea, cuando culminan, agradecen a la mesa examinadora, a los profesores que estudiaron con ustedes durante toda la carrera, ¿verdad? A los tutores. Y ahí hacen su cierre con la frase. Y al final, muchas gracias. Entonces, eso es muy importante. Esas instrucciones no le di la vez pasada. Entonces, ya que se está grabando, vamos a ir teniendo en cuenta eso. Está muy bien, Sebastián. Excelente. Ya tenés ya. Entonces, prepararon ya su carpeta que dice tesis y adentro la carpeta, ¿verdad? Así como habíamos dicho. Sí, profesor, yo tengo todo. Sí, espectacular. Bueno, vamos a ver el siguiente. Creo que Daniel Saleano se conectó. Sí, profesor. Vamos a mirar el tuyo. Sí. Poder proyectar y vamos a ir pasando. Sí. Tema, compra, servicio, venta y cosas para detallar el... ¿Qué ha pasado? Sí, datos de las empresas. Ya, organigrama. Planteamiento del problema. Este planteamiento del problema ya habíamos dicho, ¿verdad? O sea, colócanos ustedes cortito acá, pero ustedes van a ver la memoria. Sí, este modifique, sí, referente más sobre el taller de moda. Sí. ¿Espacular después? Formulación del problema, que sería pregunta general. ¿Qué sería la pregunta general? ¿Pregunta específica del objetivo específico? ¿Qué sería la justificación de la investigación? ¿Extracción del evento? Sí. El cuadro de requerimiento. Este yo le agregué más cosas porque no me llevan tratado, ¿no? Sí. ¿Lista el requerimiento de alcance? Lo mismo a este. Sí. Usted puede presentar un recuadro o le poner recuadro a cada uno para que no se funde esto. ¿Ah, este? Bueno, para tener recuadro. Ustedes le ponen nomás la línea porque está dentro de un cuadro de texto, entonces le ponen la marca y le ponen líneas. Sí. Y creo que tiene espacio también ahí para agrandar un poquito más, porque yo veo muy chico acá. Sí, no, quise nomás pasar el cuadro blanco que está acá como referencia. Le agrandar nomás más. Sí, le agrandar un poquito más y por lo menos el de compra, eso puede agrandar o tener más espacio. O sea, que si llevamos hacia arriba, a veces reducimos la información, la chica un poco más la letra, levantar más hacia arriba, eso, la acción del evento. Esa lista de requerimiento puede tener un espacio para, porque acuérdense que esto es importante para todos, ¿verdad? Esta es la parte donde se van a quedar la gente. Yo con anteojos estoy viendo un poco chico acá, ¿está bien? Entonces, para que no te traicione, porque los proyectores tampoco son muy buenos. Yo hice una presentación en mi computadora para el sábado y acá me parecía espectacularmente. Cuando me fui a proyectar allá y era muy chico, es porque el proyector no tiene buena resolución. Entonces, para evitar eso, haga bien grande, no me haya también sus letras, ¿está bien? Sí, me resuelvo. Después, después, pregunta general de objetivos que no, que haya entrado con él. Lo mismo, ¿este le agranda también su letra? Sí, porque tiene espacio para ir, entonces para agrandarle. Es en todos esos espacios disponibles. Descripción de producto. Sí. Involucrado del proyecto. Sí. Diagrama de GAN. Sí. Presupuesto. Creo que la mayoría tocó en su presupuesto. Están muy llenos. Por lo menos no. Me guié por el compañero, nomás le dejé la de pasar. Sí. Antecedentes del software. Bases teóricas. Bases teóricas. Herramientas utilizadas. Aspectos legales. Yo dos nomás le agregé porque quise caer entre uno nomás. No sé si puedo abrir acá en más hojas. Sí, es que ten... Pero acá tenés a la mitad de tu pantalla libre. Ahí puedes agregar los cuadros, ¿estás? No entiendo. Voy a mandar chico a nosotros. Sí. Podés agregar ahí. Es el ley, número, título. Dice que al título uno de los comerciantes puede bajar eso y tener un espacio a la mitad ahí. Y ahí puedes pegarlo también. Me costaba. En dos recuadras. Sí. Sí. Bueno, aspecto metodológico, modalidad de la investigación. Investigación tecnológica. Técnica de recolección de datos y metodología. Entonces, vamos a mostrar... Y podemos ver... Y podemos ver... Descriptiva... Y... Análisis de documentación. Y usuario. Creo que... Eso sería la referencia luego. o referencias o página analiza como son usuarios referencias y después el apéndice se llama el relevamiento y prácticamente con el mismo tamaño está muy bien esto es lo que vas a agrandar más tu lista de requerimientos para que sea un poco más grande como llevar más hacia arriba optimizamiento de espacio y que se pueda ver bien está bien el color también bastante bien no, está bien chocante yo veo bien la cara espectacular está bien Brian Palacios o Alan Zanaria no sé quién se conectó Alan Zanaria yo puedo mostrar si fíjense que ustedes están pero prácticamente en el tutorial de tesis ya están están bastante avanzados en eso su proyecto ya tienen terminado quiero que manejen bien su lista de requerimientos cada uno de esos procesos yo les voy a volver a preguntar a la final de esta materia del examen o sea que y la mesa sigue teniendo si acá tenemos un color bastante bueno este color es muy muy bueno el color azul con el con el blanco lo que se presenta a la universidad si vamos por ese lado de repente para no ser tan diferente el color también en la plantilla de hecho tenía un color que era más chocante entonces yo me fui a uno similar porque me gustaba el color azul tengo acá los datos de la empresa ya le puse ya una animación como para que también se resalte eso tengo ya agregado los datos acá voy de vuelta este era el mismo que mostré el organigrama sería este para mi caso tengo segmentado de esta manera entonces ya cambié también y hice los colores de mi presentación también para que sea igual perfecto ok de vuelta me voy al planteamiento del problema donde tengo acá era que pedimos disminuir ahí lo que vamos a poner es minúscula no me cambia todas las letras ok porque es que ponemos mayúscula como si fuera que estamos editando diciendo minúscula no más la reacción ok cambio eso en la mayoría de las cosas tenía así en la plantilla y probablemente estaba mirando y dejaba así como que resaltaba también tengo mis preguntas específicas dentro de la formulación del problema este puede agrandarlo porque viste que tenemos bastante espacio dentro del recuadro para andar en el tamaño de letras ok viste que tiene bastante espacio ahí arriba y ahí abajo entonces para que se vea porque vea un poco chico ¿está bien? ah ok yo normalmente lo que hice fue en algunos lugares de hecho le trataba de normalizar el tamaño de letra entonces para que no sea tampoco diferente en uno que se yo 38 y en otro 12 entonces eso es lo que traté de cuidar sí pero esto es para que se vea mejor por esta parte que yo leen ok toman cuenta bueno después tenemos la extracción de eventos el cuadro de requerimiento el acá de vuelta la reducción de la información que justamente sería el relevamiento o la extracción del evento y los cuadros que mencioné y esto lo que vamos a poner en minúscula si ese cambio en la mayoría de las hojas sin problema tenemos después las preguntas dentro de la intervención que esto lo pusimos en una hoja ya directamente de todo y ahí por ejemplo hay preguntas general por ejemplo el título hasta mayúscula y los objetivos generales minúscula por poner hasta mayúscula los títulos ok ok después tenemos la descripción del producto la situación esperada tengo los involucrados dentro del proyecto que como yo tengo una lista que en teoría es un poco más amplia yo le cité a todos los involucrados este es el diagrama de GAM que en teoría yo pongo un estimado que es al fin de año que es prácticamente más ahí lo que te iba a pedir es que muestre tus actividades la chica la chica más no más el de un espacio de 2020 2021 chica que se vea bien los nombres de las actividades a la izquierda para que se vea todo eso bueno este yo mi presupuesto le agregué algunas cosas como lo que es un equipo que adquirí pero es como dijiste es un tema de ahora probablemente después a futuro esto cambia entonces no es un estimativo de costos por el momento después los sustentos teóricos ya cada uno con sus referenciales después también tengo los antecedentes del software también las bases teóricas esto es lo que es lo que es la penetra un poco chica puedes dejar andar más está bien ok este es la común no me entraba todo completo y esto ya iba a pasar a otra hoja le hice en un tamaño más pequeño porque ya se me iba a otro lado puede poner puntos seguidos nomás ahí porque viste que tiene espacio ahí grande no citar por ejemplo cuando la forma de pago dos puntos y con el cobro en efectivo coma se pone todo así en párrafo no más está bien ok sí ok 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 después tenemos los procesamientos de información los datos así como para prácticamente como un diccionario yo entendí que tendría que ser esto entonces si hay alguna duda consulta dentro del proyecto o entras y ves acá sí lo mismo nota de crédito todo con sus citas y luego las herramientas que en mi caso yo tengo para utilizar después los sustentos dentro de los aspectos legales que algunos agregué ya teníamos algunos dentro de lo que es el proyecto y yo le agregar unos más y como no pude resumir al igual que estos de repente yo le ponían los artículos porque habían artículos que eran totalmente independientes dentro de un capítulo entonces yo le agregaba prácticamente toda una descripción y en qué se basaba está un poquito más amplio y esto como me dijiste cambio todo minócula tipo oración también esto y esto de otros aspectos leales ahí investigamos cuando entonces abre la mayoría que encontré acá tengo lo que es practicante la metodología de los todos los aspectos y no sé si el color ahí está bien pero también tengo que ajustar algo ahí no está bien este color ok que no se toque nomás tu cuadro porque se enredieron ok hasta que no se toquen los cuadritos bueno y todo eso el usuario se toca con 12 mezclas cuadritos entonces queda una línea así separada bueno cambio eso y después ya vienen las referenciales que son las referencias y las referencias y ahí le agregué la frase que yo mencioné los grandes logros no hacen grandes sacrificios y nunca son frutos de los bellos está bien así por ejemplo una frase como esta entonces le agregan al final y muchas gracias por su atención si espectacular está buenísimo está cierto es lo que dicen logran el logro nacen verdad y hoy en día no nos sacrificamos es justamente lo que ustedes están haciendo ahora están sacrificándose cinco años porque cinco años con la con la tutoría de tesis porque ahora no tendría que sábado a la mañana mañana central y ahora porque es presencial y hay que coordinar con su trabajo los alumnos que trabajan cuando hay que pedir permisos sacrificios no es fácil entonces muy identificatoria esa frase está muy bien leí que esa persona era una de las personas que consideraba como autoayuda de presidente que eran de Estados Unidos y cosas así Estados Unidos muy conocido tiene varias frases también espectacular estamos Brian Palacios buenas profesor que tal no si me escucha no si mi auricular tiene problema te escucha yo bueno ya compartido un beso con si no 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 esta parte es de mi índice los datos de la empresa si mi plantamiento de problemas bien este puede poner este clarito para usar todo este color clarito para esto si no no blanco sería mi cuadro y los cuadros y ese verde también eliminado ponerlo en el mismo color y entonces y entonces le voy a poner de negro lo que serían los negros si así cuando mezclar entonces no lo 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 vendría mi justificación si la excepción del evento si con los módulos fíjate que compra por ejemplo no tiene espacio anda tampoco en tu lista de requerimientos los párrafos están todos juntos el módulo de compra y módulo de producción tiene espacio listado entonces eso trata de unificar tratar de ponerle los espacios también no no hace falta un tipo de viñeta a ver profesor así mismo no no es niñeta no más es niñeta no más trata de unificar el tamaño de letra porque ese no lo compra más grande su letra que si si por cuestión de que me estaba agarrando muy grande el espacio pero con el espacio todavía se va a solucionar si no hay problema voy a retocar ese detalle después ahí por ejemplo ponerse pregunta específica está en negrita negitarlo más todo eso es negrita este toque es el mismo tamaño de letra está bien porque esa pregunta específica es más chico que los otros sus letras está bien entonces vamos a unificar mi intervención lo estaría involucrado mi proyecto si mi diagrama de ganas no sé si te voy a gustar algo acá lo que está apareciendo a tu línea si es agregable está bien por lo menos que se vea un poquitito por lo menos para que cumpla con el diagrama mi presupuesto lo estaría desarrollando un poco más si por ejemplo y ese negro quitarle nomás con los negros ponemos de manera gris gris para no mezclar mucho los colores después mi sustento teórico de compra producción y venta y la cita no hace falta que pita el negrito y se pone ahí al lado ya para que no vaya a bajar ahí abajo internet beneficio y ahí al lado ya tienes que alzar ya la cita si no si no si eso es teórica la cita le quita negrita de acá si quita le todas las citas las negritas y el punto al final del del paréntesis si 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 ya está retocando eso si se trata de esparcir más viste tanto junto a las herramientas tener bastante espacio para esparcir más para que no queden blancos los izquierdos y derechos oye después los derechos reales que son los que hay no sé tengo unos cuantos más en mi Word no sé si debería de agregar uno porque tengo no hace falta que sea mucho no sé qué la modalidad de la investigación no sé no sé no sé no sé no sé no, mi relevamiento te falta muchas gracias por tu atención está al final si, al final todavía me falta lo que sería la frase como pusieron los compañeros está en 12 entonces eso es el resto que es lo que vamos ahí le puedes poner la frase así como el compañero busca una está atende que se haya la foto para que no sea todo parecido también y bueno está muy bien Brian vamos a cambiar eso que te había dicho está bien perfecto Miguel Olazar Miguel Olazar no está llegando a un profesor no está llegando bueno bueno el objetivo un poco mañana es anota un poco quiero mirar su modelo de negocio ¿sí? su modelo de negocio su diagrama de caso de uso ¿sí? anoten eso para mañana entonces vamos a mirar ¿verdad? y vamos a ir haciendo algunas cotaciones ¿verdad? algunas correcciones de repente miramos un trabajo dos o uno y sobre eso como hicimos el proyecto damos todas las instrucciones sobre eso para que ustedes puedan hacer todas las correcciones que que deben hacer ¿verdad? si es que hay algunas cuestiones que la tutoría hoy en día se tiene se tiene en cuenta ¿verdad? en esta nueva tutoría entonces vamos a ir mirando eso eh podemos mostrar desde el StartUML de su modelo de negocio y su diagrama de caso de uso entonces para la siguiente semana para que tengan terminado el próximo lunes entramos todo lo que es la especificación de caso de uso ¿sí? y luego ya entramos lo que son los diagramas de los diagramas son más largos los diagramas de clase y diagramas de secuencia bastante bien estamos como nuestro cronograma todo va a depender de usted como la vez pasada el compañero me estaba diciendo que ahí estaban trabajando ustedes ¿verdad? en esas dos clases esa semana que yo estoy enfermo que no pudimos tener igual ustedes estuvieron trabajando entonces lleven ese ritmo ustedes ya ven el resultado que hoy en día tenemos ¿verdad? este resultado que hoy en día tenemos se tiene recién la tutoría de tesis ustedes ya tienen hoy en día todo su proyecto terminado inclusive ahora hice una revisión hasta de los colores en los formatos de todo tendría que estar con un 80 90% ya cuando nos vayamos a tutorial algunos retoques de repente de acuerdo ya a la visión de cada tutor de repente le van a ir haciendo pero ya tienen toda la base desarrollada entonces creo que se conectó ahora Luis Fernando no sé si podemos ver tu trabajo Luis Fernando tu proyecto ya que te conectaste por ahí cerrando este tema de proyecto porque mañana ya quiero entrar en los diagramas si profe el proyecto la PPT el PPT ok si vamos a mirar un poco el PPT del compañero vamos a ver si hay algunas instrucciones más y si no hay entonces ya se queda en su cara para que mañana no volvemos trabajar conectar y miremos nuestros diagramas también preparen sus prototipos que habíamos hecho en modelado de la información todo eso ya tengan en carpetas por eso ya vamos a reutilizar todo eso modeladora que hicimos en Pencil Project hicimos nuestro prototipo entonces tengan ya eso el que no termino trabaje ya en eso también los tres módulos esos prototipos tienen que estar terminados también porque vayan trabajando en eso vean los videos que habíamos hecho está todo eso es la ventaja que tuvimos nosotros a distancia todo está ahí en nuestro canal de YouTube aquel que no hace ya va a ser porque no quiere hacerlo no sabe porque habíamos desarrollado todos los prototipos más que de cada tema mirar cómo se desarrolla esa aplicación lo que tenemos que hacer cuando tengan Juan Luis Fernando puedes proyectar estoy hablando normalmente de vos para preparar sí sí ahí se no va mientras voy a presentar un ratito porque estoy todavía bueno ahora yo tenga mano ahora comparto bueno sigo trabajando en mi casa bueno esto también es una presentación bastante gerencial ahora un color celestito bien 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 dinámico orientado hacia la clínica muy bien el color también puedes proyectar hacer el F5 y te vas pasando para que se vea todo y la parte el índice no más está retocando todavía pero ya hay y puede pasar nomás entonces fíjense acá por ejemplo muy importante acá por ejemplo si tiene el logo de la empresa este totalmente diferente a la plantilla si no es que cambió nomás el color totalmente otra plantilla de verdad ya le puso acá el logo de la empresa entonces si es que tiene el logo de la empresa entonces pueden tomar esto por eso es importante mirar por los trabajos y atender lo que yo dije porque cuando yo le pasé esa plantilla lo que la mayoría hicieron es cambiar el color pero sería bueno que tengamos una presentación como esta totalmente diferente de la plantilla que yo presenté porque la estructura no es lo que querían que ustedes tengan puede ir pasando mientras que yo voy hablando sin problema descripción de la empresa está los reanigrama el planteamiento fíjense cómo va presentando el planteamiento no es solamente haciendo un esquema normal se va poniendo se va poniendo algo principal y dar los ejemplos y va pasando una pregunta genérica específica específico pues aplicación de la investigación variar un poco la estructura fíjense cómo se varía un poco la aplicación de la izquierda la extracción del evento como todos estamos aprendiendo entonces tienen todavía oportunidad de ir cambiando su si ustedes ven ha sido un ejemplo de esto entonces quieren tomar ir cambiando sus ideas atención otra específica la descripción el programa miograma 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 este sí tu presupuesto puedes hacer un poco más desglosado Luis Fernando ok un cuadro presupuesto más entonces para dale profesor después el centro teórico fíjese cómo va a presentar bases teóricas 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 y después miograma 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 ya está ahí ahora y al final hay que agregarle verdad esta ya es la parte de programación esta parte ya no, esta parte llega solamente hasta mostrar lo que es nuestro básicamente hasta los aspectos metodológicos que ya viene en referencia porque esta ya es la etapa de análisis y diseño, debe cortar hasta allá muchas gracias por su atención y acá le puedo agregar unas frases unas frases que te identifique ahora, que me voy a presentar al compañero está muy bien, se reentran el esquema fíjense como es importante mirar también todos los trabajos todos miramos el trabajo de los compañeros y algo nos vamos aprendiendo y algo nos vamos adaptando a lo que es el esquema uno por supuesto tiene más idea que otros otros presentan de una estructura ya siguiendo el ejemplo nada más y cambiando los colores todos también pero lo que quiero que tengan ideas esto es muy aplicable también en la etapa de análisis y diseño nosotros tenemos una forma de desarrollar lo que es el análisis y diseño pero de ahí parte un poco la habilidad de cada alumno de poder un poco presentar esas ideas entonces yo voy retocando porque puede ir muy al extremo también entonces encajarlo dentro del carril para que no vaya al extremo o es muy básico entonces tratar de meterle un poco más complejidad al trabajo entonces eso es nada más está muy excelente estoy muy contento con todos ustedes que todos ya tienen su proyecto terminado no somos un grupo grande pero somos un grupo efectivo me gusta más lo tener un grupo pequeño pero un grupo que trabaje no un grupo de 20, 30 alumnos de los cuales 5, 6 números que trabajan entonces yo creo que si seguimos este mismo esquema vamos a llegar muy bien a la tutoría de tesis ya terminado la parte de análisis y también con el objetivo que puedan terminar también ya su programación en eso vuelvo a insistir otra vez empiecen ya a programar ustedes tienen muchísimo trabajo a partir de que han empezado su taller ya de dormir 4 horas por día como siempre vivo entonces hasta un sticker me hicieron de eso entonces de dormir 4 horas por día unos alumnos me habían me habían hecho un sticker inclusive pero es no, no, no hay forma no hay forma otra de acá a ver si puedo enviar acá al grupo para ver que no miento no sé cómo se llama enviar al grupo con mi foto me hicieron ahí uno los alumnos entonces y eso es un poco el éxito o sea que hoy en día el mercado está muy competitivo solo tenemos muchos jóvenes que del colegio ya están saliendo programando que estudian en colegios técnicos ustedes saben ahí el colegio de Ñembruna donde funciona nuestra universidad ese teatro que es entonces ahí mismo ya se enseña programación yo solía estar ahí en la defensa de los proyectos de los alumnos ahora cuando tenía tiempo ahora no tengo más tiempo pero siempre estaba en la mesa ahí en la defensa de los alumnos y ya programan PHP que hacen pequeños sistemitas ya nosotros eso generalmente aprenden ustedes en el segundo y eso van a ser nuestras competencias eso cuando ya van a la universidad ya viene con una estructura con un conocimiento básico por lo menos entonces cuando entran a programar ya tienen ya una buena base entonces contra eso tenemos que ir compitiendo y no nos queda de otra que seguir avanzando capacitando en lo que corresponde a nuestro trabajo entonces una consulta entonces para si tienen una consulta para el trabajo que tienen que traer mañana para hacer la revisión una consulta en una consulta ¿se entendió? yo por mi parte puede ser que haya algunas cosas profesor que no no estén de miedo todavía estuve hablando por ejemplo con un compañero Sebas y pero esto era más para la especificación y era sobre cosas como si por ejemplo el cobro por tarjeta el cobro por cheque entra en el en el caso de uso y esas clases de dudas lo que tuvimos y eso vamos justamente por eso vamos a estar revisando y vamos a estar acuatando o sea que nosotros tenemos cuando hablamos de cobro efectivo tarjeta en cheque si o si tiene que nuestro sistema pero eso es gestionar cobro es un solo caso de uso ¿verdad? y en la especificación de caso de uso se explica ¿verdad? la forma de cobro que va a haber o sea puede cobrar efectivo en tarjeta y en cheque ¿verdad? entonces eso en la especificación no hace falta poner dentro del caso de uso gestionar cobro y poner entre paréntesis efectivo tarjeta y cheque así en nuestro caso de uso es enorme ¿verdad? nosotros podemos poner gestionar cobros o registrar cobros dentro del caso de uso y en la especificación de caso de uso desarrollamos todo lo que se va a hacer efectivo tarjeta y cheque entonces eso es muy importante que tengan tengan en cuenta ¿verdad? ¿está bien? y eso es lo que vamos a ir aclarando mañana cuando vamos mirando el trabajo de uno los compañeros vamos a tomar como muestra otra vez y vamos a ir desarrollando sobre eso ¿sí? entonces para lo demás porque generalmente tenemos todas las mismas tenemos compras tenemos el módulo de ventas y hay otros módulos que quieren mostrar también por ejemplo este tema de clínica o otros módulos pueden mostrar también y miramos bueno sin problema creo que al sol la mano Luis Fernando sí, sí profesor y ¿qué tan digamos es importante ¿verdad? pero yo tengo una situación muy delicada digamos ahora de mi trabajo estamos en una migración de un core por eso ahora mismo recién me conecté y iba a pedir permiso para mañana contigo para para ver ese tema pero sí es muy importante yo igual veo cómo conectarme mañana y presentarte sin problema de igual manera vamos a tomar un trabajo lo podemos no hablarlo del tiempo de revisar de todo pero por lo menos para ir escuchando de repente te puedes conectar si puedes escuchar por lo menos las acotaciones lo más no hablo poder revisar de todo vamos a hacer como el proyecto también agarramos un trabajo del compañero y empezamos a revisar y vamos retocando para que quede grabado y después va a hacer la grabación van a ir corrigiendo también sus trabajos porque lo que yo voy a corregir es forma de estructura la estructura que el nombre cómo tiene que ser el nombre de casos de uso cómo tiene que estar relacionado si hay una relación que no está bien en qué casos usan los include los stem la asociación todas esas cuestiones de forma con fundamentos teóricos ahora específicamente qué corresponde cada proceso de cada módulo de cada tema que cada uno tiene cada uno conoce su tema entonces va a ir adaptando a esos fundamentos teóricos que yo le voy a estar dando por ejemplo veo un diagrama de clase y veo un autor por ejemplo dentro del diagrama de clase eso es incorrecto porque en un diagrama de clase no puede estar un autor entonces son cuestiones así básicas que le voy a estar orientando mirando de base no se preocupen de eso si no pueden entonces pueden escuchar desde su trabajo pueden ir escuchando y también va a quedar grabado después el compañero va a estar levantando nos ayuda siempre Jorge para levantarle nuestro canal de YouTube para que todos puedan acceder ahí ¿está bien? perfecto muchas gracias excelente otra consulta que tengamos y bueno mañana Jorge puede hablar quiere hablar no quería decir nomás que por el momento ninguno por supuesto en el momento de las revisiones mañana cuando revisamos van a tener muchas consultas y ahí vamos a ir aclarando eso no es el objetivo porque mañana va a ser la última que ustedes por eso mañana con todas sus consultas con todas sus dudas porque esta es la última generalmente esto ya no se hace luego ahora pues yo siempre quiero hacer un refresco con los alumnos ahora si el producente le va a decir bueno levanten mañana su modelo de negocio y su diagrama que se usa en la plataforma y eso va a valer tanto el punto y ustedes ya saben lo como se hace pues ya dieron fundamento y entregan o mañana el trabajo entonces levantan la plataforma pero ese no es el objetivo el objetivo es que podamos mirar juntos ¿verdad? que podamos retocar ver todo lo que se pueda ¿verdad? para hacer la última sesión ¿verdad? en la cual usted tenga nuestra oportunidad de aclarar sus dudas con respeto al análisis diseño orientado a objetos ¿está bien? ¿alguien quería hablar? sí el compañero Ronaldo ahora se ahora pudo ingresar ¿dónde está? quería avisar hola ahora recién llegué vamos a la conexión hola hola yo yo también también quería hablar al profesor sí habla nomás bueno mi consulta no va a ver profe si es que para mañana también preparamos lo del tema de modelado que comentaste o solamente el modelo de negocio o vamos a ver los UML vamos a ver solamente el modelo de negocio diagrama caso de uso ¿está bien? ok se lo hagan profesor ¿puedo hacer una consulta también? sí pero sería más bien con el tema de los diagramas en el caso del diagrama de clase nosotros teníamos por ejemplo en una en la entidad por ejemplo de la interfaz teníamos lo que sería TXT de nombre por ejemplo y las cosas que se tenía en la interfaz eso tiene que ser exactamente igual a lo que sería la programación final ¿podría ser como el prototipo nomás como la parte de pencil? como tu prototipo porque viste que va a estar en esta etapa no está programando lo que voy a presentar es tu prototipo ahora si yo miro tu prototipo por ejemplo de proveedor y yo que tu prototipo de proveedor tiene 10 campos me voy a la clase de proveedor y encuentro que vos escribiste 7 campos nomás entonces ahí nos está balanceando tu diagrama de clases de interfaz gráfica de usuario con tu prototipo ¿verdad? nos lleven todavía a esta programación porque esto supuestamente ustedes están en la etapa de análisis que todavía no programan ¿entienden lo que le digo? ¿sí? Sí profesor eso era mi duda porque la materia anterior pues estuvimos empezando el tema de la programación y al programar no siempre sale como uno planea para así decirlo en el prototipo por las diferentes herramientas que se utilizan y eso era mi duda por eso es normal no se preocupen de eso porque el prototipo es el concepto dice es verosímil o facsímil a lo real pero no tan funcional como el producto final el producto final es el funcional pero eso el producto final donde vamos a tener la etapa de programación para cuando terminemos el taller de programación ahí tendríamos un producto final un 70% no un 100% pero ahí sí ya podemos hablar de eso ¿está bien? bueno creo que se conectó Ronald no sé si Ronald me escuchás para mostrar tu tu presentación y ahora mismo estoy prendiendo mi cómpulo yo estoy en mi teléfono llegué reciéncito nomás bueno podemos ver mañana también sin problema hubo que hora llegar siempre esta hora y no hoy nomás llegué mañana voy a llegar más temprano eso es las 7 por ahí 7 y es máximo yo vamos a cerrar mañana contigo entonces eso ¿verdad? de tu tu presentación ¿verdad? entonces mañana vamos a mirar eso sin problema para ir cerrando más ya traer tu modelo de negocio y tu diagrama de casos de uso ¿está bien? no hay problema y creo que miren los videos que se habían grabado también para ir corregiendo en base a eso sí ahora mismo voy a estar mirando la clase anterior todavía no vi y esta clase perfecto ¿alguna otra consulta? ¿algún alumno? muy buenas consultas lo que hicieron ¿verdad? el tema del prototipo con el sistema real todo eso es muy bueno para que no confundamos entonces ya quedó bien claro bueno entonces nos encontramos el día de mañana mismo horario mañana vamos a un poco más largo a lo mejor ¿verdad? porque prepararse para pasar un poquito el horario generalmente manejamos el horario de acuerdo al desarrollo que tengamos pero mañana el modelo de negocio diagrama casos de uso entonces y vemos que puede entrar más un poquito mañana también si tiene su especificación de casos de uso tengan un más también ahí a mano ojo más eso bueno yo agarro y voy a cortar un rato la grabación un rato la grabación y voy a cortar un rato la grabación y voy a cortar un rato la grabación y voy a cortar